¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ojalá y me dejen demasiado amor y ataquen a los que me vienen a atacar. Por favor, defíndanme. Voy a hablar de mi experiencia con el acné. Obviamente, tengo que empezar por enseñarles las marcas que tengo en mi cara. Y que ahorita estoy a cara lavada. Entonces, es importante eso porque me gusta la sinceridad, ¿no? O sea, me pueden pasar ahorita cualquier cosa, no traigo nada. Así que seguramente van a ver rojo, blanco, moreno. De todos los colores en mi piel. Que es uno de mis grandes problemas. Pero bueno, me voy a acercar a ustedes. No se espanten. Bueno, pues aquí hay muchas marcas. Pues después de ese momento de sinceridad, quisiera contarles que para mí no ha sido nada agradable. Porque, obviamente, uno de mis grandes deseos desde hace muchos años es despertar y tener la cara así, lisita. Ya ni siquiera es como la piel perfecta. Literal es como que no me salga un barro. Un solo barro. O sea, es lo único que deseo en mi vida. Y es complicado. Y es complicado. Es muy complicado. De verdad, bueno, tengo que empezar a contarles que yo he hecho todo lo que hay y por haber. He hecho todos los experimentos. He hecho todas las recetas caseras. He hecho todos los tips. Todos los consejos de la abuela. O sea, de verdad, voy a hablar de los que así se me ocurran. Por ejemplo, hacer vaporizaciones con hierbas. Poner mi cabeza con una cubeta y dejar que todo el vapor salga para que todo esto me sacara según que es que lo malo. Para que se me limpiara la cara. Ponerme sábila. Literal la sábila. Los cachos así de sábila. Este, un buen de cremas como que es que para el acné mágicas. Geles para el acné mágicos. Los jabones como el asepsia. Todos estos jabones que son como literal para el acné. Obviamente, las típicas mascarillas que échale avena, que échale huevo, que échale este, miel, limón, azúcar. Basto. Parece que me voy a hacer recetas en la cara. Todas, todas las recetas de verdad las he hecho. Ninguna me ha funcionado. He comprado estas mascarillas que son de tela, que son como hidratantes, que también sirven para el acné. O sea, de las chinas. Es que he probado de todo, de verdad. Algo súper chistoso de mí es que el consejo que me daban, consejo que aplicaba. Casi, casi de que chupas dos cucharas en la mañana, dos cucharas en la tarta. Y dos cucharas en la noche porque el aluminio te va a sanar. Y yo ahí ya me voy a ir chupando casi, casi las cucharas. Es una tontería. Es un ejemplo, no lo vayan a hacer. Pero así estaba yo. Me decían, deja de tomar lácteos. Y yo dejaba de tomar leche un mes, dos meses. Y no se me quitaba. Y ahí me venían dejando el queso, todo. Después me decían, deja de comer churritos y frituras. Y dejaba de comer papas. Y dejaba de comer todas las cosas. Y tampoco me componía. De verdad, o sea, era como, y yo todo me lo creía. O sea, yo decía, ay, ojalá y esto ya sea. Ya ahora sí le voy a atinar, ¿no? El acné es como, no mi fiela. Aquí voy a seguir en tu cara hasta que pagues un buen dermatólogo. Ahorita nada más utilizo una crema hipoalergénica. Que nada más es, o sea, para mí, dermatológica. Y aún así no se me compone. Para bañarme compro un jabón que me cuesta como 150 pesos. Que es igual dermatológico, hipoalergénico. Obviamente es neutro. Que no me reseca la cara. Que me la deja increíble. Pero, pues, al final no combate mi problema de acné. A lo que quiero llegar es que muchísima gente lo he leído. He visto posts que me han como, ah, que me han encendido. Porque he visto como que la gente cree que el acné se trata de un tema de higiene. Que es porque no te lavas la cara. O me han dicho como de, es que ya deja de abusar este maquillaje. Ya deja de maquillarte. ¿Por qué nunca vas a ser mujer? Me pone muchas tonterías. No digo que no me maquille. Pero en realidad mi vida diaria, pues, ando a cara lavada. O sea, nada más lo único que hago es hidratarme mi piel con mi cremita. Y tan tan. No utilizo más químicos. No utilizo cosas agresivas para mi piel. Diario mi rutina de limpieza facial. Es en la mañana, en la noche. Ponerme mi cremita hidratante. Y tan tan. O sea, de verdad, no hago nada como que haga que mi piel esté tan expuesta. O sea, porque por ejemplo, y he visto muchísimas personas que se dedican a maquillarse diario a la cara. Como las personas que piden dinero haciendo estos maquillajes artísticos y así. Obviamente yo no me expongo tanto. Y obviamente yo digo, ¡ah! Que he hecho mal. Es que son como muchas preguntas. Que he intentado de verdad de todo. O sea, he visto algunos dos que tres doctores. Porque una vez me salió un barroque por aquí. Pero de esos que son como internos. Entonces el cachete se me inflamó así. Media cara estaba horrible. Me mandaron unas inyecciones para desinflamar. Para la infección. O sea, me puso muy mal la piel. Y ahí me mandaron un gel el doctor. Pero el doctor no era dermatólogo. Ese fue un problema que tal vez tuvo que haber tratado a un dermatólogo. Pero pues, si no hay dinero, pues ¿cómo, verdad? Pero bueno, el punto es que afortunadamente, pues, ese granito o granote se desinflamó y volvió a la normalidad. Yo puedo decirles como una persona que tiene acné. Que es un poco desagradable que la gente haga comentarios relacionados a. Porque yo de verdad he hecho toda mi lucha. Lo único que no he hecho es destinar mi dinero para el dermatólogo. Pero hay que aclarar que un dermatólogo en México es caro. Diría una persona conocida en México que son varias despensas. Y pues ahorita en tiempo de COVID, pues para mí ha sido muy fuerte lo que hemos vivido. Y que obviamente el dinero que tengo, únicamente lo gasto como para comer y para, pues, intentar sobrevivir este 2020 que a todos nos ha arrastrado. Mi piel ha tenido como temporadas en las cuales de verdad me sale uno, dos manchitas, tres y ya, ¿no? Se me empieza a controlar, pero yo siempre le he atribuido el acné a las cosas hormonales y a mis problemas de estrés. Obviamente no es algo que todavía que me conste porque no me lo ha dicho un dermatólogo. Pero al menos yo conozco mi cuerpo. Porque justo he intentado hacer de todo y porque sé que en las temporadas en las cuales me viene el estrés a los problemas fuertes. El acné de verdad de mi piel sale así, ¡fum! Se enciende como ahorita, ¿no? Que tengo muchísimo de mi piel roja y es feo. Lo que les puedo decir es que al menos desde mi persona y lo que les quiero compartir es que no se sientan mal por tener acné. Que no permitan que esto les baje la autoestima como a mí en algunas pocas veces me lo ha bajado. En las cuales, pues sí, o sea, yo dije, yo desearía tener una piel como muchos de mis amigos, ¿no? Que yo los veo que es real, este, no necesitan más que poner ese quizás polvo traslúcido y ya tienes su piel perfecta. Y en mi caso, pues no, o sea, tengo que utilizar correctores para disminuir el enrojecimiento, para los colores, para neutralizar. Y entonces, pues es incómodo. Pero al final del día tampoco te tienes que sentir mal si no tienes la piel perfecta. Porque, pues, muy poca gente tiene acceso a un dermatólogo. De verdad es un tema del cual no se habla y que debería de hablarse. Hay muchísima gente que si tú le preguntas sobre su acné, que tiene el acné, tal vez un poco más severo que yo. Es algo que lo hace sentir mal, que lo hace tal vez hasta no comunicarse, querer ocultar su rostro. He visto niñas que se ponen en la mitad de su cabello, justo para que les tape un poquito. Que hay personas, como yo en algún momento lo he hecho, que tienen que utilizar o tenemos que utilizar maquillaje para ocultar estas cicatrices, para ocultar estas manchas, para ocultar el acné un poco. Y llegar como a estos estándares de belleza en las cuales tenemos que tener la piel radiante y la piel bonita. Estoy ahorrando para poder pagarme mi dermatólogo y poder documentar cómo ha sido mi cambio y cómo desearía llegar a esa piel sana y a curarme de este problema. Quería hablarlo porque justo con toda la pandemia, de verdad, mi cara se ha visto muy maltratada. Y obviamente es feo, de verdad que es feo que de por sí pasas problemas personales, de por sí pasas por problemas económicos, por problemas amorosos, por problemas mundiales, por la pandemia. Y una vez publicó una foto y me fueron a atacar de una forma terrible, que porque ya no me veía muy destruido, que porque me veía muy mal, que qué me estaba haciendo. Y no sé por qué a la gente de verdad le alegra el dolor ajeno. Espero por favor en uno o dos meses empezar a ir con un dermatólogo. Ya estoy buscando un dermatólogo y poder hablarles sobre esto en un video, de cómo deseo que mi piel llegue a cambiar. Y pues espero se me haga realidad muy pronto, así como está pasando con mi dentadura y con algunas cosas en mi cuerpo que también he estado documentando en mi Instagram. Entonces no está mal no tener dinero, no está mal tener acné. Yo lo que de verdad te sugiero es que busques un médico, que busques quien te asesore y que dejes de untarte cosas que seguramente has intentado hacer como yo que van a ser mágicas. Porque no, o sea te pueden ayudar un poquito, te pueden hidratar la piel, pero de verdad esas tonterías de que primero te tiene que salir lo malo y que te tiene que brotar y todo. Ya no lo crean, de verdad no lo crean. Yo he intentado y de verdad me he maltratado más la piel por hacerme este tipo de exfoliaciones en donde supuestamente todo lo malo tiene que brotar para que después tu piel sane. Babies con eso terminamos este video. Espero que de verdad les sirva mi experiencia para que no hagan tonterías como las que yo he hecho. Porque tal vez nada de eso va a servir. Lo único que sí les recomiendo es que utilicen un jabón neutro, que utilicen una crema hipoalergénica. Que se laven su carita con agüita y con jaboncito y nada más. Y que no utilicen productos que puedan ser muy agresivos para su piel porque puede que más les afecte en vez de ayudarles. No sé si tú tengas alguna experiencia con el acné, pero sería chido que la comentaras aquí abajito. Voy a hacer una publicación en mis redes sociales sobre normalicemos el acné. Ojalá y no haya comentarios desagradables. Ahí vayan a verlas, vayan a comentar y pues ya. Les quería decir que por favor se suscriban a mi canal porque estamos por llegar a los 300 mil suscriptores. Nada me haría más feliz que seguir creciendo. Y pues obviamente de aquí les comparto unos dos videos que van a estar apareciendo en mis redes sociales para que también me sigan. Por favor de verdad suscríbete y nos vemos en la siguiente. Te mando un fuerte abrazo, un beso, cuídate mucho y todo va a estar bien. Bye.